saludos y bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es jose mercado realtor 407 394 991 4 y le traigo para ustedes una casa de cuatro habitaciones dos baños garaje para los carros 1849 pies cuadrados en quisimis florida la cual tiene una asociación de 119 dólares que le ayuda y le corta la grama le fertiliza la grama si usted se elimina y se evita las cartitas esa que deja la asociación la usted se evita por el precio de la grama verdad por no cortar la grama o algo así solamente la casa tiene un valor de 395 mil dólares estamos poniendo en el mercado 395 mil dólares los cuales estamos dando 8 mil dólares para los gastos de cierre 8 mil dólares para los gastos de cierre nuevamente mi número de teléfono es el 407 394 991 4 esta comunidad tiene parque para para jugar el soccer tiene canchas de baloncesto tiene cancha de voleibol en arena está preciosa tiene playground para niños también esto está increíble increíble la casa son dos años de la viviendo es nueva son nuevamente vengan por aquí para que vean esta impresionante casa aquí en quisimis florida eso está en la fachada afuera de esta casa mire que precioso son nuevamente cuatro habitaciones dos baños para dos carros 1849 pies cuadrados tiene garaje para dos vehículos también le caben dos vehículos más aquí afuera como pueden ver el vecindario eso vamos a entrar sólo la asociación se encarga lo que es de cortar la grama de cuidarle todas esas matas y la asociación se encarga de eso usted no tiene que hacer nada con eso suave entrada rápido aquí entramos tiene ya viene con su ring también tiene su keypad ahí para usted encontrar un código tiene un familiar de la que viene de visita y usted está en su casa le puede darle un código también lo puede conectar a través de una aplicación y también le puede abrir la puerta desde donde usted esté sola entrada rápida aquí mire qué pasillo precioso tiene aquí solamente josé mercado realtor 407 394 9914 esa es la entrada hacia el garaje no voy a entrar verla porque ya están moviendo cosas hacia el garaje eso no va a apreciar el espacio entramos aquí rápido a mi mano derecha tenemos la primera habitación espaciosas habitaciones 1849 pies cuadrados como puede ver todos los enseres en ser electrodomésticos se quedan lo que es bueno nevera lavadora tiene su lavadora de platos tiene su estufa asociación como le dije 119 dólares los cuales le cortan la grama mire para que hay que quitarse ese dolor de cabeza de encima especialmente si le van a cortar la grama entonces entramos aquí el primer baño tenemos el primer baño gabinete blanco precioso tenemos la ducha usted le puede poner la cortina se la pone un poco más alta y se ve más grande todavía solamente la casa es nueva, 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 nueva lo que viene es un, yo creo lo están viviendo hace un año y medio entramos aquí segunda habitación espaciosa todos los abanicos se quedan en la casa también todos los abanicos esto es lo que llaman esta casa también le llaman smart home también usted puede conectar ya viene ya con el área en la cual usted puede conectar todo lo que sea wifi lo puede conectar en una sola área vamos por aquí rápido entramos al pasillo nuevamente a mano izquierda tiene la suite doméstica tiene suite doméstica y tiene otra habitación más la tercera habitación lavadora secadora como le estaba diciendo se quedan la lavadora y secadora miren que espacio usted tiene espacio usted tiene esquí y la tercera habitación tercera habitación 395 mil dólares en Kissimmee Floor a los cuales 8 mil dólares van a ser para los gastos de cierre 8 mil dólares estamos dando 8 mil dólares para los gastos de cierre también tiene su walk-in closet la tercera habitación y ahora entramos un concepto de concepto abierto aquí tenemos un closet pero un concepto abierto de sala comedor y cocina en el pasillo usted tiene otro closet más otro closet ya estoy en el pasillo y entramos a un concepto abierto de sala comedor y cocina mire que espacio tiene que vivir a esto nuevamente los abanicos se quedan las conexiones del televisor también se quedan lo que usted tiene que traer es traer el televisor lo conecta lo engancha ahí y ahí ya no tiene que estar buscando donde hacerle el hoyo ni nada de eso normalmente otro look más a la cocina tiene su walk-in pantry también mire que espacio esa cocina por aquí eso no olvide en seguirme aquí si es la primera vez viendo mi video denle like comparta y prenda las notificaciones ahí para que esté al tanto de los videos que ponemos de casa semanalmente eso nuevamente mi nombre es José Mercado Realtor 407-394-9914 vamos a abrirla aquí este día el patio y aquí está el patio ya tiene su cerca la parte de atrás y este es el patio vamos a cerrar y vamos ahora hacia la habitación principal la cual está super mire esto mire el espacio que usted tiene aquí nuevamente los abanicos se quedan los abanicos se quedan nuevamente la cortina usted la sube un poquito más y se ve más grande todavía la habitación y como le estaba diciendo no olviden seguirme en tic tac me puede conseguir en tic tac me puede conseguir en facebook instagram social media que más le guste a usted ahí estoy yo twitter LinkedIn doble la mano losa en la ducha como puede ver tiene su otro closet más espaciosos closet que tiene esta casa me encanta todo el espacio que tiene verdad para usted por lo menos almacenar cosas o guardar cosas que a veces uno no tiene mucho espacio y el walk in closet no se puede quedar no se me puede quedar el área de pensar que paso por aquí el área de pensar y control log más a la habitación principal son nuevamente jose mercado realtor 407 394 991 4 vamos a dar otro look más a la sala y sala comedor y cocina solamente que tal le pareció esta casa nuevamente 395 mil dólares 8 mil dólares para los gastos de cierre ¿verdad? asociación 119 dólares le cortan la grama le fertilizan la grama se encargan de su jardín al frente usted no tiene que encargarse de eso mi número es el 407 394 991 4 no olviden suscribirse a mi canal denle like denle esa campanita ahí para que esté al tanto de todos los videos que ponemos semanalmente comparta mi video también y nuevamente gracias por ver mi video jose mercado realtor 407 394 991 4 no 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 no